Bienvenido al resumen de noticias de Mundo Cristiano, soy Luis Fernando Moreno Jaén. Gran cantidad de personas que festejan Halloween lo ven como una actividad más, llena de dulces y disfraces divertidos. Pero no se dan cuenta de que hay una realidad más oscura en esta celebración y está impregnada de paganismo y brujería. En una entrevista con CBN News, el ex satanista y ahora pastor John Ramírez advirtió que los cristianos no deberían tener nada que ver con la práctica de estas costumbres paganas. A veces la gente dice, celebré Halloween hace 10 años, lo hice hace 15 años, lo hice hace 20 años, pero las puertas todavía están abiertas, acabas de maldecir a tu familia de 3 a 4 generaciones. Y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, viajará a Israel y Egipto a fines de diciembre. Él planea reuniones con líderes políticos y de fe para discutir la lucha contra la persecución de las minorías religiosas en Medio Oriente, incluidos los cristianos. También discutirá las perspectivas de un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Mundo Cristiano es una producción de CBN News.